Hoy en Punto Final Un piropo no es nada de malo, si ella lo tomó a mal fue por mal pensada La reacción es causada por el comportamiento de un guardia que fue separado por dársela de Don Juan lanzando a la dama besos en la metrovía, no se han hecho esperar No le veo, digamos, delito, un beso a la mujer, creo que no es ningún delito Además Yo consumía heroína, pero ahorita ya tengo ya tres meses, tres meses y quince días que ya no consumo A leña y al aire libre, un joven que busca salir del mundo de las drogas se prepara a diario la comida en medio de opiniones divididas de parte de sus vecinos A mí me pasó de todo, ahora último casi me matan Me encontraron en un patio metido, cogiéndome, pendejada, unos fierros, chatarra Y no se pierda Cuando uno ya sale es cuando han robado, mientras tanto salen corriendo, salen ahí con los guardias mismo le ponen el revuelvo y salen a carrera por allá Casi una semana después de que un extranjero fue baleado por tratar de pedir que le roben Fuimos en busca de Chucky, el principal implicado que opera en el Cerro Santana Aquí hay un callejón, mira Un callejón, allá viene, mira cómo está Allí está Ya Hola, qué tal, bienvenidos a Punto Final Punto Final es lo que le pusieron al trabajo de un guardia de seguridad que cumplía funciones en una de las estaciones de la metodía El porqué le ocurrió esto, se lo explicamos en breve Bonito, buenas noches ¿Qué tal José? Buenas noches amigos televidentes Efectivamente el andar lanzando piropos subidos de tono le costó caro al guardia privado Quien fue grabado por un ciudadano que le reclamó por su actitud El hecho se hizo viral y la reacción ciudadana no se hizo esperar ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí a la altura de lo que es ¿Cómo se llama esto? La metrovía La metrovía es Victoria El guardia que piropea a esa señora Es uno solo, ya no está aquí, aquí, es allá adentro Allá adentro por abajo Ya lo destituyeron Son piropos, insultos, agresiones verbales Lo que hace este señor ¿Qué es mejor tomar eso? No, simplemente un poco medio picaflor Y él le tiró una galaneada a la chica Pero no le agredió, como que dice con palabras obscenas Ni le dijo grosería Yo veo una chica, le tiro un beso nada más, ¿verdad? Porque en el mundo le faltaba respeto ¿Cómo un beso que le tiro y me vas a llamar atención? Yo le tiro un beso a la señora y que está bonita Está muy bonita, está muy bella Yo te bendigo mamita Otro besito para que se dé cuenta la clase de guardias que tenemos Un guardia que tiene que cuidarnos a busca de las personas que vienen acá Esa es la clase de guardias que tiene que cuidarnos a nosotros Para que lo vea La vez pasada le lanzaba besos y le decía mamita, mamita Esto está bien caballero De pronto te enseñamos a hacerlo en otro lado, por allá en su barrio, en su sector ¿Usted conoce al caballero? No, siempre cuando vengo a coger la metrovía allí ¿Y lo veía? Sí, ahí lo veía Yo que los periódicos es un hombre Yo llego pasando por una calle y un tipo me dice los periódicos Bueno, yo me siento lagada, ¿o no? Tampoco le voy a discriminar eso Y luego para mí significa que, por ejemplo, llego pasando por ahí Me dice, oh, la mamita ahí bonita, gracias Yo le digo, gracias mi amor Ese para mí es un periódico Hay unos tipos que se trabajan con las mujeres y siéndoles cosas bolvadas, cosas horribles ¿Le ha pasado a usted? Sí, mucho En varias ocasiones Se propusieron conmigo, me dijeron cosas como si yo trabajara en mala vida Y yo le dije que no, que yo soy una mujer decente, tengo mi negocio Trabajo honradamente, pues Y es mejor trabajar honradamente que hacer cosas malas, pues ¿Qué pasó? Y se fue el tipo O sea, el tipo me dijo eso y hoy no se dijo más Hasta ahí, pues, no me dijo más nada Aprenda a respetar, porque si yo a tu mamá le tiro un beso, no le va a gustar No le va a gustar, caballero No le va a gustar Tú no eres un caballero, tú no eres una mujer Tú no eres un caballero, por Dios, qué bestia Caballero, usted no es un caballero, señor Si tú fueras hombre, no te sintieras así, dijera, está bien Porque tú besas a la chica que está en manos Porque tú besas a la chica que está en manos Un bangado ese man ¿Por qué, caballero? Es súper mangado, atrevido ¿Por qué? He atrevido a él, no es primera vez ¿Usted lo conocía? Yo lo conocía yo Demasiado boboso es, sátira a las mujeres No respeta Demasiado el ego El ego soplado Es bacán, es mandado, puteaba Y nadie le decía nada No puede tirar ni un puroco ¿Quién le ha dicho que tiene un puroco a la mujer? Tiene que respetarla Pues esa es la mujer más bella Se respeta a la mujer Esa es la dignidad que uno tiene Tanto patanes hay en la calle Tanto patanes hay en la calle No respeta ¿Usted está de acuerdo que lo hayan sancionado? Sí Todo tiene su precio Todo tiene su precio ¿Usted nunca ha piropeado? No, no, yo tengo a mi esposa Yo respeto a mi esposa Lo mismo que tiene mi esposa Tiene todo Ser humano y una señora Yo respeto No busco la enfermedad de la calle Garanteando No es que es piroco No, no, no Tanto Hay patanes por ahí Hay bastante patanes ahí ¿Hubiese sido alguna familia suya? Pues se le hace la mano yo Ahí se le pongo yo Por patán Uno puede tener una hija Una sobrina Uno tiene que respetar Bien amigos Nosotros estamos aquí alrededor de la metrovía Obviamente las reacciones Frente a este caballero A este ciudadano Que ha sido sancionado en la metrovía Se pasó la raya al caballero A veces no depende de uno Las mujeres como se visten A veces mujeres que se visten Falas chiquitas Chores pequeños Ya no depende de uno A veces las mujeres también provocan a uno Pero el guardia se pasó de listo En ese sentido El guardia no me había hecho eso Yo el guardia no hacía eso Me sentía a verlo botado No me hubiesen hecho eso Me hubiesen mandado a otro lugar O sea que uno trabaja porque necesita Aquí se originó el problema Esto de la situación De los piropos Si piropea con respeto Yo creo que no hay ninguna ofensa a nadie Pero si piropea con ofensa Sí Yo ya le digo Si es educadamente Cualquier hombre admira a cualquier mujer bella Dice niña guapa Buenos días Buenas tardes Buenas noches Tan bellas Tan hermosas Hasta ahí nomás Ya otra clase de piropea Usted ya sabe Qué clase de piropea ¿No? ¿Clasia propia? Sí Delgado ¿Qué le parece que ha sido sancionado el guardia? Por estar piropiando No, sí está bien Sí está bien Porque nosotros las mujeres necesitamos respeto Así seamos Tercera edad No vidente Y personas normales Tenemos que tener respeto Y dignidad a la mujer Antes a usted no le ha pasado Delgado Ahora le tengo Le veo ya Así Solo la veía por la televisión Qué bueno ¿Cómo está? ¿Cómo se fue? ¿Qué bueno? No sé Yo estaba enferma un poco De este virus que vino Pero gracias a Dios estamos bien ¿Qué le parece los piropos? Porque hay personas que dicen piropos pero groseramente Pero yo creo que todos tienen derecho De decirle una palabra bonita a una chica Con respeto Yo no sé cómo le haya dicho No Entonces como yo no he oído Yo no lo puedo decir Pero se ha sido educadamente Yo creo que no vale que le Le coma de Dios, le castigo Ahora ya son groseros Dicen a veces cosas que no estoy de acuerdo Eso es Bueno Que Dios lo bendiga Usted que anda en todo esto Que Diosito lo bendiga Y siga adelante Arriesgando su vida Y demostrando a todos por la televisión Todo lo que pasa aquí en el Ecuador Terrible ese tipo Súper mojadero Malcriado Irrespetuoso Patán Sí me he topado con algunos guaros en la metrodía Que son así Súper morbosos No saludan Sino que O sea nada que ver Sí le digo Señor por favor respeto Usted es autoridad No debería ser así Porque van O sea uno va caminando Y ellos así En vez de decir buenos días señorita No sé Bienvenida Cualquier cosa Nos saludan Y hacen Como que uno fuera un perro Hay una diferencia entre un perro Y una ofensa ¿Usted cree? Sí hay una gran diferencia Este Bueno Hay personas que son educadas Y te dicen Señorita Qué linda que está Buenos días Entonces uno con gusto Buenos días amigo Uno saluda Y hasta le dice amigos Porque No sé Para mí todos somos hermanos Pero Cuando ya hay alguien patán Y te dicen Mamacita Mami Qué rico A veces uno va corriendo En el forestal yo corro Y qué rico Y ve en la parte de abajo No sé Es como que Tan desubicada Esta sociedad terrible Y te miran Te miran las partes Que no quieres que te miren No sé Nuestras partes más Delicadas Y es muy incómodo Pero sí me ha tocado putear ahí Los barrenderos Una vez le dije Este Porque me dijo Mamita Qué rica que estás Y yo le dije Hazme el favor De respetarme Estoy haciendo deporte Y ya A la siguiente vuelta Ya no estaba Oiga Es horrible Pues que te digan Todos los días eso Es como que uno Ya entra en temor Ya empieza a cubrirse Ya no está bien Ya no está libre Ya hay que cubrirse Y no ser uno Precisamente aquí En la metrovía Donde según Estadísticas De la ATM Al menos Un 52% De personas Pasajeros Son damas Que ocupan Las unidades Estas unidades De transporte En el que Muchas ocasiones Pues se ha Se han presentado Casos Acerca de Personas Que han sido Inclusive Detenidas Por los guardias De seguridad Y ahora Les tocó A un guardia Ser separado De la institución Debido Bueno A precisamente Haberse pasado La raya Digamos Nosotros debemos Digamos En nuestra casa Recibir la educación Que nosotros Tenemos que tener Para el prójimo Nuestro Si no Recibimos educación Que se merece La mujer Porque la mujer Es sagrada Nosotros Somos hijos Y una mujer Entonces Debemos respetar A la mujer No debe ser así Ese es mucho Morgoseo Mucho Morgoseo Si uno quiere Enamorar a una chica Tiene que decirle Buenas cosas Cosas bonitas Como cuáles Por ejemplo Niña Usted es muy bonita Haga el favor Chévere No se le puede decir Niña Usted tiene esas cosas No, no, no Es un agravio Para ella Entonces La mujer De ahí se da cuenta Cual es ese tipo Si ella tiene Intención De enamorarse De esa persona Que se va a enamorar Ya no se enamora Se podrá erradicar Ah Es complicado Es complicado Porque Hay uno Sale uno Sale otro Y así sucesivamente Va aumentando ¿Con el guardia de seguridad? Sí ¿Qué le pareció? Ahí por ejemplo No le veo Digamos Delito Un beso a la mujer Creo que No es ningún delito No es para que lo voten Tampoco ¿No le ve maldad? No le veo Ninguna maldad Una maldad Es que Usted tiene Un cuerpo bonito Desde ahí Ya está viendo Todo el cuerpo Entonces tenemos Que ¿Cómo que se llama? Que Ve la situación Ese policía ¿Cuántos hijos tendrá? Lo dejan en la calle Ajá Lo dejan en la calle Yo ahí no estoy de acuerdo Ahí no estoy de acuerdo Porque El policía Fue El vigilante El vigilante Fue El guardia El guardia El guardia Un beso a Ciza Son cosas que Le sucedieron a él Más vale Tenían que darle Otra oportunidad Y así que no Así que fue un delito Según las personas Que Que lo gobiernan a él Tenían que Darle otra oportunidad Para que él Siga trabajando No es que la situación Está económica Está bien crítica Si yo Yo vendo agua Yo me gano En una paz Que lo gobiernan a él Tenían que comentarle Otra oportunidad Para que él Siga trabajando No es que la situación Está económica Está bien crítica Las mujeres Están Están sagradas Que Desde el momento Que la Virgen María Dio a luz a Jesucristo Desde ahí Vienen Las mujeres Y nosotros Somos hijos Y unas mujeres ¿Cómo mire el hecho De que se haya sancionado Un guardia Por estar molestando O piropeando De mala manera A una pasajera De la metrovía ¿Cómo mire usted Bueno Yo como soy En la metrovía Pienso que sí Que Ante todo Hay que La educación Que hay también Que una dama Se respeta Una mujer Se respeta A una niña Se respeta Entonces sí lo veo Que eso esté mal Se siente Se siente Don José Delgado Cuando De la forma En que te mira De la forma Y en la metrovía Se ve a diario Esos casos Se ve mucho La gente Se te acerca O sea No tiene Pues que sea un poquito De prudencia Se ve a un lado Y todo ¿A usted le ha pasado Como damita también? Sí, sí me ha pasado En dos ocasiones Niña O esto O lo otro Y también con los usuarios De la metrovía Se te acercan Si tú estás como mujer Se te ponen De lado De atrás O si estás sentada Se te apegan ¿Te ha tocado parar el carro? Sí Me he virado Y le he hecho con el codo ¿Qué le han dicho? Nada ¿Qué me van a decir? La gente ahí se apoya Aquí están las damitas También opinando Las damitas Sobre el asunto ¿Qué le parece El asunto Del guardia de seguridad? Un piropo No es nada de malo Si ella lo tomó a mal Fue por mal pensada Es verdad que Hay hombres que se pasan Pero no creo que Lo haya dicho Demasiado ofensivo Como para que se ponga así ¿Se cree? Yo creo que sí Le digo porque Nosotros trabajamos aquí Hay hombres que son groseros Sinceramente Pero hay chicos que no Hay chicos que dicen Hola dama Está bonita Está guapa Eso no es nada malo Digo yo Pero bueno Está igual Que está bonita O que se ve bien Eso no es nada de malo Depende de Qué piropo Le tuvo que haber dicho a él Si fue algo ofensivo Claro que se iba a molestar ¿Cuándo se convierte En una ofensa Lo que se le dice Una dama? No, si me dicen a mí Un piropito Y le digo muchísimas gracias Mientras sea decentemente Porque si me van a decir Grosera Y sí pues no ¿A qué le llama Decentemente? Decentemente Diga mujer linda Mujer guapa Esa es una cosa bien bonita Porque le van a decir Otra grosería Bueno Y si en mí Si me han dicho eso Muchas veces Muchas veces Muchas veces ¿Qué le ha dicho? No, nada Le digo muchísimas gracias Le digo yo Porque me está diciendo Algo lindo Entonces ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Cómo se convierte En una ofensa ya? Que le digan por ejemplo Mamita Chuparte Todo lo que tienes Chao Delgado Bueno Que te digan Preciosa mi reina Eso es algo Bien Pero si te dicen Cosas obscenas Como Mamacita Quiero esto Ahí eso sí Como que Eso sí Está muy mal ¿Te ha tocado? Claro Sí Eso ha tocado Y muchas veces Uno por el temor De Entonces nomás Los mira mal Y sigue su camino Si son palabras De mi reina Hermosura Pero nada más O sea Normal Pero si ya se pasan Hasta con la mirada Ahí sí ya es ¿Una mujer se da cuenta Cuando está pasando? Claro Claro Eso sí se da cuenta Yo diría que falta educación O creerse que son más Porque son hombres Pero Esos que son más Criados Pero de ahí Hay igual Personas educadas También Pero si Cuando es así Es de No han tenido Una buena educación Depende también Usted sabe Uno varón El hombre propone Y la mujer dispone ¿No? Entonces hay que ver Que pasó ahí La mujer se la respeta Porque somos hijos De una mujer Sí fue Grosseramente O sea Tendría que respetar Pero Si fue Un sentido Bonito Pues Natural Que un hombre Tiene los ojos Para mirar ¿No? Ya es Depende del señor Yo creo que el señor Es un poquito pasado Entonces Será por eso Ella debería haber reaccionado Es alejándose Toda Evitando problemas Más que todo En el caso ¿En el caso suyo Alguna vez le ha pasado? La verdad Sí, sí ha habido Pero Uno evita Y mejor No No se le regresa a ver Y uno se va Se coge y se va Ya sé como que nada Sí Se coge y se va Porque para problemas No pues Ahí uno sigue aumentando El problema Y todo eso Entonces Es mejor no Evitar Y irse Yo en mi situación Yo evito Y me voy No pues Si fue patán Lo veo mal Y si Bueno Si Un hombre tiene derecho A pirofiar A una mujer Pero Con su debido respeto ¿No? Con respeto Y ya A una mujer Hay que halagarla Con cosas No con patanada Claro ¿No? Mientras sea algo bonito Creo que no hay Ningún problema Porque hay mujeres Sabemos Porque digo soy mujer Que mientras le dicen Una patanada Se quedan callados Le dicen algo bonito Los insultan Entonces yo creo que Si le dicen patanada También que les diga algo A mí si se hagan groseros También les respondo grosería ¿Y usted cómo ha reaccionado En esa Los insultaron Porque son morbosos Podría ser que la chica Le tocó como un acoso Que la están acosando En la personal Puede ser eso Yo creo ¿No? Porque ahorita ya Antes se podría hacer Pero ahorita las leyes Son diferentes Hay otras Hay otras normas ¿No? O sea Según como lo tome la persona O sea Si usted lo denuncia Puede estar acosando Por piropo O sea Lo que sea Está ¿No? O sea No hay una diferencia Jurídica O sea En lo personal Creo según como lo tome La persona Que recibe el piropo Si la persona denuncia La autoridad La ve como un acoso ¿No? Según con O sea Según con quien usted se meta Bueno Un piropo cuando no es ofensivo ¿No? Cuando no es ofensivo Cuando dice Querida dama Bella dama Pase usted Pero ofensivo es cuando dice Cuando un piropo es desagradable Cuando es malcriado ¿Te ha tocado a usted? Claro que sí ¿Qué ha hecho usted en ese momento? No, no Dios le bendiga Eso lo sé Él recuerda varios episodios Donde casi pierde la vida La costumbre de vivir en la calle Lo ha llevado a darse modos Para sobrevivir Algunos de estos métodos Aún los emplea Como armar un fogón con leña Para preparar su comida Un joven que trabaja En las inmediaciones Del sitio conocido como Caraguay Chiquito Está dispuesto a dejar El mundo de las drogas Para esto Tiene el respaldo Del dueño del negocio Para el que trabaja Aquí la gente se gana honradamente la vida Hay que ingeniarse Para ganarse la vida Hay que luchar Para ganarse la vida A veces tener cuidado Porque a veces los chorros Por los ladrones Que siempre vienen Arranchan las cosas Claro papá Aquí más que sea Para ahorrar Más que sea Porque ahorita está duro Escaso la crisis La situación Ahora almuerzo Los sábados y domingos Nos ponemos aquí Ponemos hasta lo que es chuzo Pollo Aquí mismo ¿Aquí lo preparan? Claro Aquí somos nosotros Bien ecuatorianos Bien Aquí nos ahorramos Aquí está el pana También Harto 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 Con el respeto Todos los días Lo vemos La gente camelladora Mi tío Aquí la gente camelladora Para vivir Para poder eso vivir Aunque las cosas Están caras Pero hay que luchar Trabajando Se consigue todo Trabajando Se consigue Adicto Ahí atrás de las ocho Que están Por la derecha es todo El robo Ahorita está el robo Y la muerte Los más Ya te paso Ahí están Ahí esperan los pollos Para pasarlos para allá Aquí van Acompañados ¿Eso es para usted O para vender? Claro Aquí es para todos No Aquí entre nosotros Aquí el popular Los muchachos Aquí que nos ponemos A cocinar A comer Como les digo Porque ahorita está dura La cosa Ahorita nos ahorramos No gastamos Lo que No que son dos y medio Y dos y medio Que no hay ahorita Dos y medio El almuerzo Claro Dos cincuenta El almuerzo Somos Somos nosotros Y somos cuatro Se nos van ¿Cuántos? Diez dólares Y esos diez dólares Ya como quiera Le queda al patrón Como se dice ya A los ecuatorianos Aquí nos ponemos verde Pollito Yo consumía heroína Pero ahorita ya tengo ya tres meses Tres meses y dos semanas Tres meses y quince días Que ya no consumo Gracias a Dios Y a mi mamá Porque me encadenaron Yo estuve encadenado Yo estuve encadenado Casi Casi los dos meses Y al mes Al mes Me llamaron otra vez Aquí en el trabajo Pero con eso Estoy todavía Como se dice Ahí Parándose Y me tienen todavía Y no me dan mucho la confianza Por temor y miedo Que vuelva a recaer mi mamá Siempre Ella me viene a ver La hora de salir Me viene a ver Seis y media Ya está ella aquí a las seis Ya seis y media Estoy haciendo limpieza A las siete Nos vamos Está duro Está duro ahorita Todo está duro Todo está duro Ahorita delincuencia El robo Robo Asalto No le digo Yo estuve Yo estuve en eso Yo estuve en la calle Como le digo También anduve en eso Pero gracias a Dios Pude Estoy saliendo De eso Como si se ha Tres meses ya Ha aprendido a sobrevivir Claro Así de esta manera Así mismo en la calle También cocinaba Claro Así mismo nos parábamos A veces con los muchachos Así Los poníamos así A cocinar con carbón Con leña A mi me pasó de todo O sea Ahora último Casi me matan ¿Qué pasó? Casi me matan Me encontraron En un patio metido Cogiendome Pendejadas Unos fierros Chatarra Y yo ya iba saliendo Como le digo Con otro compañero Y el dueño De la casa Había estado escondido Cuando ya Yo intento salir Ya Él venía atrás mío Con un machete A darme A planazo ¿El dueño de la casa? El dueño de la casa ¿Y qué te estaba llevando? Yo me estaba llevando Pendejadas No le digo Unos fierros Cuando me di cuenta Ya me estaban dando cacería Le salí Corrí Dejé botar las zapatillas Me dañé el pie Me corté el pie Pero Él me vio Me vio que yo había sido Es un vecino de por ahí Cogió Y al rato fue a mi casa Con los hijos Pero yo estaba en el patio Pero mi mamá me negó Porque él estaba Estaba como le digo Alterado Se quería meter a la casa A la fuerza ¿Con machete y todo? Claro No que ya tenía ya chance Que se le estaban perdiendo Las cosas Pero Yo aparte no era el único Había otras personas Aparte yo había Otra y otras personas Que se cogían Se metían Se le llevaban Los fierros El único que cogió Le dijo Señora no sé Pero su hijo Se me llevó esto Esto y esto Y lo otro Se me llevó un taladro Se me llevó una máquina Una pulidora Y tiene que pagarme Pero mi mamá le dijo Pero si él aquí vino Con la mano vacía No trajo nada a la casa Y fue verdad Pues una vecina también vio Que yo llegué Con la mano vacía De ahí fue que me encerraron Me encadenaron Por temor Por temor Represalía De que este señor Me haga algo a mí A mí me dicen Wilmer Mi chapa es loco Loco Wilmer Está dando una oportunidad Wilmer Una oportunidad a la vida Así es Usted no ayudó A este chico ¿Cómo que se dice? Alta demencia Alta demencia ¿Lo conociste? Sí Una vez Yo fui para con él Aquí en la entrada A las 8 Vendiendo agua Me lo encontré También andaba Ya como si se Ya robando Claro Pero ya gracias Yo creo que ahorita Está bien Ya casi están Sí Ya están Patrón Ya le vamos a dar Uno para que se siga Ahí Déjeme ir Tienes que salir De eso Los maduros ¿Sí te apoya El dueño local? Claro ¿Para qué? Hasta ahorita sí Gente ayer me regaló Un saquito de arroz De 25 libras El dueño El dueño El patrón Quiero ganarme la confianza Demostrarles Que sí se puede Que sí se puede Yo vendía La nota ¿Y qué pasó? Y me corretearon Así mismo Pero ahí me corretearon Fue los policías ¿Por qué? Porque estaba yo vendiendo Pues vendiendo Las pendejadas Vendiendo la nota Por ganarme Como si Un centavo más ¿Cómo te escapaste? Me le fui Ellos me encontraron Lo que es la evidencia La droga Y una moneda No suelto Y a los que me van a esposar Yo cojo y corro Me entró Por correr Por salir corriendo Me siguieron Pero yo me les fui Me les perdí Me les metí al monte Y de ahí yo ya quedé visto Pero de ahí yo ya no Yo de ahí me abrí De ahí me abrí Ya no seguí trabajando en eso Ni más Ni más Ni más Por eso le digo Ya el tiempo ya ¿Quién es ese muchacho Que viene ahí? Él es un adicto más ¿Cómo le dicen? Mario le dicen Mario Venga para acá Compañero Venga para acá un ratito ¿Cómo está Mario? La idea fue de él De hacer así De hacer este fogoncito Como lo veíamos al pana Que se ponía azar Así mismo ahí nosotros comenzamos ¿Qué ha habido usted delgado? Mario ¿Qué ha habido? Tú también Azar Claro ¿Qué ha habido usted? Esta es la supervivencia Exactamente Esta es la supervivencia En la calle Tenemos nuestro bici Pero no nos morimos de hambre Tener el bici Pero no morirse de hambre La gente se psicosea conmigo Porque me veo Con el pelo así suelto Claro ¿Por qué no usted es ladrón? Porque no sé Que no es ladrón Está aquí mismo Nos lo apoyaron ¿Qué pasó? Viene una señora Que me acerque Los dueños Después son mis pana Estaba una señora comprando Cuando yo le paro al lado de mí Se asustó Pues cogió la cartera así Ya pensé que yo le iba a robar Yo le digo Señora No le voy a robar Le digo Así le dije a la señora ¿Qué le dijiste? Señora No le voy a robar No se asuste Porque ando así Pensé que soy ladrón ¿Qué te dijo? Se asustó Si fuera ladrón Hace rato Lo voy a robar Le digo ¿Está en clínica? 30 centavos Yo tengo 5 recaídas La recaída es peor ¿Te metes a los buses A hacer cosas? Una vez estuve ¿Te metiste a un bus? Con un pana Que estaba conmigo en la clínica ¿Se subieron? Si Yo con un cuchillo El man con un cuchillo Y yo con una pistola de juguete Quieto ¿Qué te dijo el hombre? No No se movió Pero el cuchillo Se dejó Dejante Matachante Se va a asustar Claro Y una pistola ¿Se ha visto Esa pistola de juguete Que parece 9 milímetros Con una de esas Parecía de verdad Ah No se dio cuenta No Es que lo loco No nos mira la cara Pero yo lo comí en la cabeza No es que sea la parosis Pero así tuvo Pero yo ya no le hago Mi único mala es la droga Mi único mala es la gente Está esperando el maduro Aquí el tío ¿A lo maduro un queso? Lista, listo ¿Usted también prueba eso? El tío sasado 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 Está rico Eso Ustedes a veces Que más que sea Poco se come Pero no tan bueno Pero igual se come Ojalá que el gordoco Wilmer Pueda dejar completamente Lo que es la heroína Él está luchando Con fe Aunque tengan que preparar Su comida En este tipo de fogones Sí se puede Sí se puede O sea, el gato Después se puede Hay que meterle ánimo Nomás Ánimo y fuerza Todo para tu hogar Con los mejores precios Precios sin competencia En supermercados Ancisa Supermercados Ancisa De todo para todos Llega que hacemos un corte Pero al volver en punto final No se pierda Y más adelante Ya cuando uno ya sale Es cuando han robado Mientras tanto Salen corriendo Salen ahí Con los guardias mismos Le ponen el revólver Y salen a carrera Por allá Casi una semana Después de que un extranjero Fue baleado Por tratar de impedir Que le roben Fuimos en busca De Chucky El principal implicado Que opera En el Cerro Santana Aquí hay un callejón Mira Allá viene Mira cómo está Allí está Ya